Buenos días, campeones, campeonas. Con la bendición de Papito Dios comenzamos este nuevo año escolar 2021-2022. Desde aquí de mi parte, un abrazo así de grande y de fuerte para todos ustedes. Sí, un abrazo gigantote para todos ustedes. La Emili Vargas está haciendo otra cosa, igual que la Keila, no me están parando asunto. Yo ya les hice dar un abrazote así de grandote. Eso, yo ya les hice dar un abrazote. Ya no les llegó mi abrazo. Eso, muy bien, Tiffany. Ya recibió mi abrazo la Tiffany. Ya recibió mi abrazo Santiago. Muy bien, un abrazo de oso de parte de Catita para todos ustedes. Como ustedes saben, mi nombre es Cati Montenegro. Voy a trabajar con ustedes las horas de obra literaria. Así que este año vamos a leer mucho, mucho, mucho. Vamos a buscar palabras nuevas. Vamos a jugar buscando el significado de esas palabras. Entonces, vamos, chicos, a trabajar con mucho ñeca. Sí, para las personas que somos católicos, el día de hoy es el cumpleaños de la Virgen María, ¿no? Hoy es Santa María. Así que, dice, por ahí me escribió, dice, mi mamá es María y no le dije un feliz día a mi mamá. No se preocupe, ya después se acaba la hora de clase y vuela, decían un feliz santo a la mamá, a la hermana, a la abuelita. Ahora, acuérdese que antes, 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 la mayoría de personas eran Marías, ¿no es cierto? Había un montón de Marías. Si usted le pregunta a la abuelita cómo se llama, le dice, me llamo María Filomena. Y tu hermana, María Teresa. Y tu hermana, María Beatriz. Pero todo el mundo le ponían Marías. ¿Por qué? Era en homenaje a nuestra Virgencita, ¿no es cierto? Entonces, vea, antes había un, igual los Josés, los Juanitos, ¿no es cierto? Había un montón de gente. Ahora nomás es, eh, que les pone Aliso, que les pone, eh, ¿qué otros nombres nuevos han salido? Hay un montón de nombres nuevos. ¡Dámaris! ¡Dámaris! También es un nombre por ahí. Michelle, Keila. ¡Ah! ¡Meris! ¡Meris! Muy bien, gracias a la persona que me escribió. ¡Meris! ¿Cierto que ahora ya no son Marías? ¡Banelope! ¡Banelope! ¡Sí! ¿Qué caso? Ahorita me dice, Katy, ya no son Marías, son Meris, dice. Muy bien, ya no son Marías, son Meris, dice. ¡Listo, chicos! ¡Primer paso! ¿Qué le voy a enseñar ahorita, antes de comenzar mi hora de obra literal? Uno de los requisitos de la institución educativa que le dijeron en el momento cívico era que debe tener usted puesto primero el apellido y luego el nombre. Para los chicos que están en la computadora, escuchará para que siga los pasos y luego le indique al papito, a la mamita, cómo hacer para que cambie. ¿Estamos? Vamos, vamos entonces. Para los que están en la computadora, busque por favor donde dice escritorio, búsquelo usted a su escritorio. Búsquelo a su escritorio. Y mire, yo le voy a ir compartiendo pantalla. Mire. Yo, profe, yo estoy en el escritorio. Ahí está el escritorio, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí el escritorio. En el escritorio, usted le va a buscar Zoom. Va a ponerle Zoom. Zoom. ¿Profe? Y le pone Enter. Dígame, Jeremy. Hoy vamos a hacer la evaluación diagnóstica. Mi Jeremy Bello, siga mis indicaciones. Sí, vamos a hacer, pero por favor, ponga ahorita. Acuérdese que para interrumpir usted debe levantar la mano y la profe le permite encender el micrófono. No han estado en el minuto cívico. Qué horror. Ya. Mire dónde está mi navegador. Busque, busque dónde está la flechita. Mire dónde está mi cursor. Ya. Está en entrar a una reunión. Y usted busca dónde dice mi cuenta. Blum le da clic en mi cuenta. Ya. Una vez que le dio clic en la cuenta. Una vez que le dio clic en la cuenta. Ya. Una vez que le dio. Usted le pone. Usted le pone aquí. Mire, observe, observe. Permítame. Un cinquito. Le dejo de compartir pantalla. Le dejo de compartir pantalla. A ver. Vamos. Entonces le voy a volver a compartir pantalla. Listo. A ver. Sí. Otra vez. Verá. Déjeme otra vez dejar de compartir. Le voy a poner. Y ya. A ver. Yo le pedí que busque. Déjeme regresarme acá de nuevo. Para explicarle. Ya. Yo le pedí que se ponga en el escritorio. Paso uno. Ponerse en el escritorio. Buscar donde diga su. Sí. Le va a salir este cuadrito de aquí. Si no le sale aquí. Este cuadrito. Y acá le sale. Me ingresar. Ingresar correo. Ingresar. Contraseña. Usted le dice. Mamita. Ingresa tu contraseña. Ingresa tu correo. Y ahí le van a salir estos cuadritos de aquí. Ya. Ahí le van a salir. Sí. Ya cuando ingresa. Yo quería ir a mi papá. Por eso le dije que cuando llegue. Es en la tarde. Papito. Mamita. Pero usted ya sabe dónde. Le da clic en mi cuenta. Sí. Le da clic en mi cuenta. Le voy a recoger esta parte de aquí. Una vez que le da clic en mi cuenta. Vea. Aquí hay un letrero grandote que dice Zoom. Debajito dice personal. Revisa que diga perfil. Y le da clic en perfil. Le da clic en perfil. Y le sale mil. Aquí está mi perfil. Y donde dice editar. Usted le va a poner primero su apellido. Y luego el nombre. Primero su apellido. Y luego el nombre. ¿Ya? Y acá le dice mostrar nombre. Mire. Así se le va a mostrar a usted su nombre. ¿Ya? Una vez que ya le puso clic en mostrar nombre. Le pone guardar. ¡Sas! La configuración se ha actualizado. Hemos terminado. Y ahí sí. Ya tiene usted puesto su apellido. ¡Ah! Ya veo que pudieron algunos. Muy bien. Felicitaciones. Los que están solitos y no pudieron ingresar por el apellido y el nombre. No se preocupe. Ya viene la mamita y le ayude. Sí. Pero usted ya sabe qué pasos debe seguir. ¿De acuerdo? Usted ya puede indicarle a Papito. Felicitaciones. Con eso, cada vez que usted ingrese ya a las salas Zoom de las clases del resto de profesores, ya no va a tener que estar cada rato cambiando. Los que no pudieron. Los que no pudieron. Los que no pudieron. Observe su pantalla. A ver, búsquese, búsquese. ¿Dónde está usted? A ver, a ver, a ver, a ver. Observe. ¿Ya se buscó? Póngale a su cursor ahí sobre usted. A ver, Santiago, ¿qué te salió sobre tu foto? ¿Qué dices sobre tu foto, Santiago? En mi foto, en los tres puntitos, me sale silenciar audio, detener, seleccionar fondo virtual, seleccionar fondo de video, anclaje, ocultar vista propia, editar imagen de perfil y renovar. Eso. Donde dice renombrar. Busque donde dice renombrar. Búsquele, búsquele donde dice renombrar. Emily, ¿ya buscaste donde dice renombrar? Daniela, ¿ya buscó donde dice renombrar? Los que están en teléfono, mi Josué. Le coges al teléfono y hazle así. Hazle que corra con tu dedito. Y aquí abajo te sale. Y aquí abajo te sale participantes. Donde dice participantes, ahí le das clic. Ya, ya encontró donde dice renombrar. Ahí le va a salir renombrar. Y ahí le dice introducir un nuevo nombre de visualización. Ya le encontró donde dice renombrar. Felicitaciones, Santiago. Ya pudiste. Felicitaciones, Carlitos. Magali también. Ya pudo Matías. La Emily no sé qué está haciendo porque no está buscando. ¿En qué estás de...? Yo soy Antony, yo estoy en el solo y no puedo. Pero el tuyo sí está, Joshua, el tuyo sí está configurado para que salga primero el apellido y luego el nombre. Dale a Emily, no sé qué está haciendo ni el Nicolás porque eso estaba facilito. Póngale el cursor Emily sobre su carita. Sobre su carita véale que se mueva. El cursor. Igual Nicolás. Profe, yo sí tengo una cuenta, solo que tengo una cuenta. Santi, Santi, no pidió la mano para hablar. Gracias. ¿Ya? Emily, ¿ya le puso sobre su carita? Ahí le salió una manito. ¿Sabes que yo...? Yo sí estoy buscando, pero es que estoy en el principio. Ya busqué, creo que... Pero, a ver, a ver. Espera, espera, Emily. Y Nicolás, no sé qué están buscando porque solo los dos me faltan que cambien. Todos han cambiado sin ningún problema. Estamos en el Zoom, Emily y Nicolás. Estoy poniendo el correo. Estoy poniendo el correo. A ver, Emily y Nicolás, ahorita estamos ya en el Zoom. Estamos aquí en las pantallitas de ustedes. En las pantallitas. Eso, ya dejen nomás ahí el correo porque ya le dije que ahorita no, no meta ahorita ya eso de ahí hasta que llegue papito o mami. Listo, chicos. Un aplauso para ustedes. Ya son grandes. Ya pudieron utilizar el Zoom. Muy bien. Eso, muy bien. No sé qué me pasó con mi Daniela, por qué se me fue, pero bueno, ya regresará. No se olvide, Daniela, Nicolás y Emily, por favor, cambiarla a la configuración. Aprendió y ya cambió la configuración. Listo, entonces. Vamos ahora. El día de hoy, usted también va a aprender lo siguiente. Dice, pero, Katy, esto es obra literaria. Claro que es obra literaria, pero si yo no le enseño cómo va usted a buscar mis clases, ¿cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Entonces, si la profe no le enseña cómo utilizar el material, la plataforma, cómo revisa, cómo le llega la prueba. Vamos ahí. Otra vez, vámonos todos al escritorio. Vámonos todos, todos, todos al escritorio. Le voy a compartir pantalla. Profe, yo estoy en tablet. Ya, ya este es un pantallista. Sí, profe, yo paso matiz, ya tengo ahorita. Uy, 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 espéreme, espéreme un ratito, espéreme un ratito. A ver, a ver, déme un sincrito. Digamos entonces, está compartida pantalla, ¿sí? Y usted le va a poner aquí Educai, en el navegador le va a poner Educai. Ya, le da clic en el Educai. Oh, mire la pantalla de nuestra plataforma. Usted, donde le dice iniciar sesión, tiene que ingresar, pondrá atención, tiene que ingresar su correo electrónico. No, no el de papá, no el de mamá, el suyo, el de ustedes tiene que ingresar. De acuerdo, si me escucha, ¿qué es lo que tiene que ingresar? ¿Cuál va a ingresar? A ver, cuénteme, ¿qué correo tiene que ingresar? El de nuestro. Nuestro. Es nuestro. Y abajo también tiene que poner su contraseña. Y Sasmir, ya entró. ¿Qué pasó, Camilo? ¿Tienes una pregunta? No va a poder. Perfecto. Yo siempre he entrado con el correo de mi mamá, porque el mío no lo tengo. Listo, Camilo. No, no hay ningún problema. La cosa es que deben tener dos correos diferentes. Tiene una cuenta nueva. Alguien interrumpió. Eso. Gracias. Camilo, lo importante es que un correo sea de, ya sea de papá o de mamá, pero usted debe tener dos correos, el del representante y el suyo. Siempre van a tener todos, toda la institución debe tener dos correos, el del representante y el suyo. ¿Sí? Los profes también tenemos dos correos. ¿Sí? Entonces, vea, usted también debe tener dos correos, el del estudiante. Vamos. Entonces, primero, revise aquí arriba, mire en lo que está moradito, revise, revise. En lo que está moradito, ya encontró. Dice, el año lectivo. Usted siempre tiene que fijarse que diga 2021, 2022. Todos tienen esa fecha. ¿Todos tienen esa fecha? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces. Aquí usted va a recordar que el Educai es la manera directa de poder comunicarse entre estudiantes y docentes. Usted quiere mandarle un correo al profe porque usted faltó y quiere hablar con el tutor. Le ponen redactar y aquí usted busca el apellido del profesor y le manda el correo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar mis clases, ¿sí? Donde a usted le va a salir aquí qué clases nomás tiene por carpeta, por carpeta, qué le han enviado en cada carpeta. Miren, qué le han enviado cada docente. Ve a encontrar las tareas. Ve a encontrar el resumen del año. Ve a encontrar un informe por parciales. Ve a encontrar el cuaderno de notas donde va a encontrar sus calificaciones. Si se ha portado, si ha portado bien o si ha portado mal. ¿De acuerdo? Todo eso va a encontrar. ¿Sí? Listo, entonces. Vamos ahí. Quiero que usted vaya revisando. A ver, revise qué más encuentra en el Educai. Ah, usted también va a encontrar las notificaciones. Ay, no le voy a decir qué más encontrar. A ver, siga, siga buscando. ¿Qué más está encontrando en el Educai? A ver, busque, busque. ¿Qué más encontró en el Educai? Un panel general. No, no, no hable. ¿Quién habló sin pedir, sin levantar la manito? Alguien habló sin levantar la manito. Eso, siga buscando. Yo cuando ya le pregunte, ahí me va a ir diciendo qué nomás ha encontrado. ¿Ya? Sí, profe, sí tengo esa fecha. Sí, eso, sí tiene esa fecha. Sí, si no tiene esa fecha, 2021-2022, no le van a llegar notificaciones porque estarían fechas anteriores. Tengo. Vamos, eso, vamos entonces. Quiero que siga buscando, a ver qué nomás ha encontrado. A ver, busque, busque. Eso. Ya, ahí estamos. A ver, Damaris, ¿qué encontraste? Yo vi donde se hacen en Educai para que se inscriban los profesores en el Educai. Encontré una parte donde ves que es donde dice cursos online para profesores Educai. Ah, ya, sí, esos son los correos que nos llegan a los profes para los cursos. Eso. Vea, ahorita le debe haber llegado alguna notificación. Revisa si es que alguien le llegó. Solo levanta la manito, no me dirá a mí, a mí. A ver, veamos quién. A ver, Jeremy, ¿qué encontraste? Encontré donde dice panel general. No, no, digo ahorita, ¿le llegó alguien una notificación? Pongo un emoticón aquí en el... Sí, profe. A ver, Camilo, ¿notificación de qué te llegó? Una notificación... Una notificación que dice, Obra literaria, quinto grado, B, educación general básica, nuevo examen, diagnóstico, a las 12 y 33 p. Muy bien, dice que le ha llegado una nueva notificación. Ahora, a los que no les llegó, observe, 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 que es lo que va a hacer a los que aún no les llega, mire otra vez hasta aquí. Y nosotros estábamos curioseando y no sabemos dónde nos llegó. Entonces, voy a subir, me voy a ir al navegador. Ya estoy en el navegador, camino, 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 camino. Y tengo un círculo. En ese círculo le voy a dar clic para que se actualice mi página. Ya se dio. Ahí está, se actualizó mi página. Mire, sí vio. Se actualiza la página y mire cómo se mueve el sobrecito. Ya, profe, ya la actualicé. Mírele cómo se mueve el sobrecito. El sobrecito se mueve, mire. Lo mismo, la campanita se mueve. Tengo que hacer unos exámenes, me ayuda. Eso, mire. No abrirá todavía el examen. Miren, nuevo examen diagnóstico. Sí, profe, ya me llegó una notificación. Nicolás me interrumpió, no respetó el turno de conversación. Mire, nuevo examen diagnóstico, nuevo examen diagnóstico. Ábrale, ábrale donde dice nuevo examen diagnóstico. Ábrale donde dice nuevo examen diagnóstico. Voy a ver, para no confundirme aquí con el resto de materias, voy a entrar a mis clases. Voy a buscar obra literaria, los que no pudieron ingresar. Ah, ya dice, tienes un examen en las clases de obra literaria. Ver más. Mire, y dice evaluación diagnóstica. Mira, acá el estudiante con el que estoy trabajando ya ha finalizado. Pero usted, dele por favor clic en empezar. Dele clic en empezar y va a ir trabajando conmigo. Verá qué le digo. No puede usted contestar gritando como lo quito. Solo va a contestar dándole clic en las respuestas. Vamos entonces a trabajar conmigo. A ver, vamos a ver. Primera pregunta dice, para leer necesitamos utilizar de una televisión, de una distracción o de la imaginación. Contéste. Eso, aplasten la pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. La lectura nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario, verdadero o falso. Vale, si es cierto o es mentira. A ver, siguiente pregunta. Cuando no entendemos una palabra en la lectura, ¿qué debemos hacer? ¿Será que la ignoramos a esa palabra? Dijémosle nomás ahí lo quita esa palabra. No, de gana está ahí en la lectura. ¿Sólo la vemos o consultamos el significado? Pregunta cuatro. Cuando no conocemos el significado de una palabra, ¿la buscamos en el diccionario? ¿Será cierto o mentira? Pregunta cinco. ¿Qué utilizamos para buscar el significado de las palabras? ¿Será que podemos buscar el significado en una revista, en un cuento o nuestro amigo diccionario? ¿Debemos leer a diario para mejorar nuestros conocimientos? ¿Será cierto o será mentira? Para leer, ¿debemos estar cómodos o será que debamos estar como chivitos? Salta por un lado, salta por otro lado. Póngale usted ahí si es verdadero o es falso. Los libros de terror nos narran historias de alegría, de diversión o de miedo. La lectura, para que sea divertida, debe ser obligatoria. ¿Será que para que sea divertida, le tiene que decir a la mamá, me lees porque me lees. Ahorita si te sientas a leer, póngale ahí verdadero o falso. Y por último, ¿cuántos libros leímos el año lectivo anterior en nuestra hora de obra literaria? ¿Leímos más de seis libros? ¿Leímos tres? ¿Leímos seis? ¿O no leímos ningún libro? Una vez que haya terminado, revise por favor en donde dice finalizar. Revise por favor en donde dice finalizar. Eso. Anthony Vallejo, ¿por qué no está dándole evaluación diagnóstica, mijo? ¿Antoni Vallejo? Es que mi, es que acá por el, por mi celular no sé por qué no me deja dar. Por la computadora está media, no me coge el internet por acá por la computadora y media dañada está. Ya. Pero ya le voy a dar apenas y se me arregle la compu el celular. Mi Anthony, igual usted no me ha cambiado su apellido y su nombre. Usted está con otro nombre, otro apellido. Recuerde que hoy le dejo pasar porque sé que es usted. Pero de ahí yo ya le enseñé a configurar igual. Entonces ya debe estar pilas para la siguiente clase, ¿no? Listo, mis guaguas bellos. ¿Qué tal es buena evaluación diagnóstica? A ver, cuente. Estuvo fácil, estuvo difícil. Fácil. Fácil. A ver, mire. Fácil. Fácil. Pauso gigante a Daniel Alcocer que levantó la manito para hablar. Fácil, el último estaba bien fácil. Mire, mire cómo Nicolás todavía no respeta los turnos de conversación. Fácil, un aplauso gigante para el estudiante Alcocer Daniel que levantó la manito para hablar. A ver, Daniel Alcocer, te escuchamos. Profe, yo ya terminé el examen. Claro, ya todos terminaron el examen. A ver, Magali Patango, ¿qué tal te fue en el examen? Me fue muy bien, profe. Muy bien, muy bien. Escúchame la indicación que le voy a dar. Cuando yo le nombre a usted, antes de contestar, va a imitar a un animal. Animal, cómo hace el sonido el animal y cómo hace de señas el animalito. ¿De acuerdo? Y ahí contesta la pregunta. ¿Estamos? Vamos a ver cómo nos va. A ver, Daniel Morales, ¿cómo te fue en el examen? ¿Qué hay que hacer? Perdón. Porque acabé de terminar el examen. ¿Qué va a hacer? Va a imitar a un animalito y luego contesta la pregunta. A ver, Daniel, ¿qué tal te fue en el examen? Bien, profe, me fue bien en el examen. Pero no hizo el sonido del animalito. Ah. Uh, 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 uh. Muy bien, ahora sí, ¿cómo te fue en el examen? Bien, profe, sí estuvo fácil. Es como las cosas que aprendimos el año anterior. Muy bien, es las cosas que aprendimos del año anterior. A ver, Carlitos Domínguez. A ver, vamos, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué utilizamos para buscar el significado de las palabras? Uh, un diccionario. Muy bien, uh, un diccionario. Y se le falta poner su cachito. Uh, muy bien. A ver, vamos, Santiago López. A ver, cuéntame. ¿Por qué es importante buscar palabras nuevas? Palabras que no entendamos. Para saber el significado y no quedarnos con la duda para que ya significa la palabra. Ya nada, ya perdió el Santiago. Ya, ya perdió el Santiago. A ver, Sara y Acosta, cuéntanos. ¿Por qué es importante buscar las palabras que no conocemos en un diccionario? A ver. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Muy bien, ese perrito. Perrito, ya siga. Actívalo el micrófono, mi vida, porque es importante buscar palabras que no sabemos, que no conocemos. Para saber el significado. Muy bien. A ver, vamos, Tiffany Coral, dígame. Mira. Esa me fue la pregunta. Agárrenle que se va la pregunta. Ah, ya. ¿Por qué es importante leer Tiffany? Miau, porque... Siga, siga. Es que apagaste el micrófono. Sí estás hablando, Tiffany, pero apagaste el micrófono. Para que nos... Para que nos ayude a tener un mejor vocabulario. Muy bien, para que nos ayude a tener un mejor vocabulario. Chicos, se acaba mi hora de clase y va a quedar pendiente la respuesta de un pool de niños con las manos levantadas, pero ya nos queda un minuto y yo tengo que terminar puntual. En este momento todo el mundo se va a despedir con él, con él, como se llamaba, imitando a un animal que más le guste. Encienda los micrófonos. Espéreme, espéreme un ratito. Conejos. Espéreme, espéreme un ratito. Y nos vemos la próxima semana. Colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado. No se olvide la próxima semana traer todos los materiales listos para ya trabajar. No se olvide. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chicos. Chao, chicas. Chao, chicas.